Hola a todos y bienvenidos a Draw Me My Pokémon con un invitado especial, con Jblogs Buenas chicos, ¿qué tal? Ahí lo tenemos, venimos de su canal, venimos de su canal No podéis ver este vídeo sin ver el de su canal, que lo tenéis en la descripción Pasaros, darle like, suscribiros a su canal porque sube contenido de Pokémon muy, muy, muy interesante Y nada, estuvimos hablando hace poquito y dijimos de hacer una colaboración juntos Y qué mejor que un Draw, ¿no? Jota Sí, creo que fue hace ya una semana por ahí, o dos Y bueno, Jota es el Picasso dibujando en el Pine Pasaros por su canal para que veáis los puntos que he hecho Y aquí también voy a dibujar tres Pokémon, a ver si los acierta El que pierda tiene que subir una caja de Zoroak de TCG Y vamos a ver quién gana y quién no, ¿estás preparado? Eh, sí, cuando quieras Te lo voy a poner muy hardcore, ¿sabes? Va a ser muy, muy jodido Bueno, vamos, vamos a darle, a ver qué tal Vamos a darle a tope ahí A ver, el primero es sencillito Joder, Jota Joder, Jota ¿Yo? ¿Yo? Sí, yo, a mí no te toca No te toca, no, para nada Ay, se escucha a tu perrito, que guay Sí Oye, pasilla Muy fácil, ¿no? Ya sé cuál es, tío Sabes cuál es, ¿no? Venga, mójate El pastelito ¿Cuál es? Bueno Lo borro Y, bueno, primer Pokémon aceptado Era muy fácil, muy, muy fácil Lo voy borrando Con los tres perritos ahí Y todo Y bueno, el segundo va a ser algo más complicadente Complicadente Ahora cuando lo dibuje explicaré una cosita Y a ver qué tal Porque, claro, dibujar con el Pine no es No es tan fácil como creen Exacto Que aquí, claro Aquí, eh, está dibujando Dibuja tú Machote Bueno, ahí va Madre mía Madre mía, qué casco Madre mía, qué casco me ha salido Ay, ya se parece Esto es sencillito, ¿eh? Muy sencillo El siguiente, a ver A ver si te parece sencillo A ver, todos los cartes Están en el tipo planta y Joder Este es un guiño a Jota, eh Que lo sepáis Que sepáis que es un guiño a Jota Esto es muy fácil, tío Le hago un puntito aquí Un puntito aquí Sí, sí, dilo, dilo Chicorita Tipo planta Bueno, Jota me Jota la primera vez que hablamos Me comentó que Que le gusta el starter de tipo planta Sí, todo Y joder, que menos que hacerle A Chicorita También está contento porque En el For a lo que Cogía A Chespin, ¿no? Sí, sí, sí Pero vamos, eso era Pura estrategia Bueno, es que Bulbasaur Tricoma Etcétera, etcétera Snivy Stiring Rowlet Le molan, le molan Los starters de planta Y bueno, vamos con el último Este no sé yo Si lo va a acertar Estábamos hablando justo después de grabar su vídeo Y me ha dicho ¿Has dibujado de qué generación? ¿De primera? ¿De quinta? ¿Y de tercera? ¿Ha podido ser? Eh, creo que es la última Bueno, de varias De varias Generaciones Y me ha comentado Hay una que no la domino tanto Tal Pues Chaval Te toca sufrir Vamos a ver Vamos a ver cómo me sale este tío Ahí Ahí Joder ¿Sí? Esto no puede ser, tío Si no sabes si es la cabeza O si es el rabo O si es una pierna El rabo El rabo El rabo se lo hago ahora Mira, mira Uy, qué bonito Madre mía, que amorfo Qué gusto Y es delgaducho, eh Tiene culo, pero es delgaducho Vale, esta Sí, esta Sí, y ahora el casco Ojo al casco A ver Aquí va una oreja Ojo al casco Aquí va Aquí va otra oreja Madre mía, tío La mega Tío Está un poco Está guapa La mega Hombre Ese pokémon Supuestamente Dicen que tiene evolución Sí, este evoluciona No Y va a tener evolución Ah, va a tener mega Sí Y está guapa Ah, pues eso no lo sabía yo A ver Aquí lleva como un este así Vaya mierda Oye Un bicho cojonudo Parece un teletabi, tío A ver Ahora la rosita que tiene por aquí Bueno, pues lleva dos Lleva dos el tío Dos aciertos También es verdad que es sencillito Y es Joder, tío Joder Me ha jodido Me ha reventado Sí Pero tiene No sé si evoluciona Con un ataque Le tienes que enseñar Creo que le tienes que enseñar Un ataque tipo dragón Y subirle un nivel Eh, pues señaló Bueno, ya Ya te lo pondré La evolución A ver 100% Si Cualquier La naturaleza Sí, sí Dicen que A mí es que me gusta más Piopol Que vaya mierda dibujo he hecho Por cierto Le he hecho más cuerpo que cabeza Y es al revés Más cabeza que cuerpo Y joder, tío Pensaba que te iba a costar más Que mierda Es que Se va a hacer mucho Mi YouTube Pero Sí, sí Es que tú Mira qué brazos, tío Qué vergüenza Bueno, cacho Pues hemos empatado Está enseñando músculo, eh Ojo Ojo Hostia, verdad Está enseñando a dónde está la puerta Tío, pues hemos empatado, ¿qué? Subimos los dos Un Hacemos un battle De Zoroak, ¿o qué? Sí Eh Dije que Sería el día 6 O antes Hacemos battle De Zoroak, ¿no? Sí Lo subimos Eh Hay quien pierda Hay quien pierda Que vale por puntos Las cartas Deben hacerse una fular O una GX Claro A ver, ¿qué hacemos tú? Hay que pactar algo ahí A ver, el que pierda Tiene que hacer esto El que pierda Tiene que hacerle otro Lo ves bien, ¿no? Que hagamos un battle Sí, yo por mí bien Porque, a ver Si quieres A ver Hacemos lo siguiente Tenemos en el Twitter Un hashtag O algo así Algo Yo que sé Algo Tiene que hacer Algo Tiene que hacer Vale, vale Pues lo decimos En el bundle Cuando lo subamos En plan Quien pierda Este hashtag O esta cosa Lo que decíamos Bueno, ya lo veremos Como tenemos tiempo Para pensarlo Joder, tío Me ha Me ha sorprendido gratamente Pensaba que te iba a costar Mucho más Mucho más Pero no Ha sido sencillo Joder, qué cabrón Bueno Dejamos el vídeo por aquí Dejamos que Jota se despida Pasaros por su canal Que no se os olvide Así que nada Nos vemos en la siguiente Adiós Chau Chau